¿Qué opinas, Nayib? Maravilloso. ¿Nayib Bukele? Maravilloso. Maravilloso. Creo que es lleno de buenas ideas. Tiene tremendos asesores. Pero me gusta que vino a romper los paradigmas de todo. Yo solo voy a citar algo que dice la Biblia. Uno, no te jactes del día de mañana porque no sabes qué va a dar de sí. Y número dos, alábete el extraño y no tu propia boca. Ese reto, a mí me lo puso como líder de una iglesia. Esa obra por día. Ese asunto es decir, cuando no roban el pisto, alcanza. Es decir, mire, perdóneme, ingeniero, pero son cosas dignas de homologar y dignas de poner en práctica. Espero que si él nace como partido, pueda contar también con las personas correctas. Porque los candidatos de derecha, de izquierda, están rodeados de oportunistas. Por favor, abran los ojos. Ese montón de sopes que andan volando a los de ustedes, les empañan su personalidad. Ahora, es muy importante, dice la Biblia, mejor es el buen nombre que la mucha riqueza. Muy bien. Nayib es una gran persona. ¿Usted podría ser un buen presidente? Claro que podría ser un buen presidente. ¿Alguno le tienen miedo porque es muy joven y muy deschavetado? No creo, pero es porque es joven. Pero recuérdole que él tenía un punto de quiebre o de equilibrio, más bien dicho, que eran los consejos de su padre, que al igual que el mío, tengo la bendición de haberlos dejado grabados. Entonces, yo cuando digo, yo quisiera volver a ver a mi papá, suena siendo la televisión. O yo quisiera escuchar a mi papá, suena siendo la radio. Entonces, esos consejos están ahí. En el tema Nayib, me llama mucho la atención lo que ha logrado en tan poco tiempo. Creo que sí es una gran persona y a mí me ha dado lecciones y me ha retado. Dicen que no, que es una burbuja. Mire, sea como sea, le hago el reto. ¿Por qué no lo hace usted? Si lo puede hacer usted y lo puede igualar, yo le aceptaría la crítica. Pero hay que darle honor a quien honor merece. Ha hecho una buena función. La capital está hermosa. Ojalá se hubiese quedado un término más, que era lo que todo el mundo le sugería. Nayib, un término más como alcalde. Otro periodo más como alcalde. Y luego usted se va a la presidencial. Lamentablemente no se pudo.